qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 hoy estamos de regreso con más modo carrera amigos en teoría ya que tenemos aquí la superliga europea que se anunció amigos hace unos dos días creo yo el domingo y bueno amigos como saben este de aquí es un proyecto de los mejores equipos de europa para tratar de como que desvincularse un poquito de la uefa pero también para generar más dinero para ellos pero bueno que aquí con sus pensamientos y el formato amigo sería el siguiente más o menos hace unos 20 equipos 10 por cada grupo y de ahí clasifican creo que 3 de cada grupo y el cuarto y el quinto irían unos como tipo playoff para ver qué clasifica amigos como cuarto para los cuartos de final en las eliminatorias no y hasta amigos tenemos como dos equipos fundadores de esta superliga tenemos desde la premier league 3 de españa y también 3 de italia ya amigos también dijo el bayern que no se va a unir el parís como que parece que tampoco no quiere hacerlo y también tenemos que por ejemplo el porto y el sevilla también dijeron que no que no lo van a hacer creo que tampoco amigos el leipzig de alemania así que lo más seguro que solamente va a ser amigos de tres países así que para esta ocasión solamente lo hice para probar con tres países españa italia y también de inglaterra tenemos aquí amigos al barcelona el milán liverpool chelsea y también city con el inter de milán y tenemos de invitados al vía real junto con la roma y tenemos de grupo b vamos a ver a juventus real madrid atlético toteham united y arsenal y tenemos aquí también de invitados al nápoles y al sevilla que hace unas horas también dijo que no se iba a venir a esta superliga pero bueno solamente lo puse porque están aquí también el real atlético y también el barcelona y también es uno de los mejores equipos de españa así que vamos a ver cómo nos irá amigos en este grupo de la superliga para esta ocasión tenemos amigos ocho equipos clasifican cuatro en cada grupo así queremos a unas eliminatorias cuarto de final vamos a ver cómo nos irá y veremos amigos cómo nos irá en la florentino cap barça frente al chelsea y comenzamos compañeros con la simulación rápida y veamos que aquí ganó el barça 3-0 frente al chelsea vamos a ver ahí está el segundo partido es city frente al liverpool veamos le ponemos le ponemos simulación también rápida y tenemos aquí que ganó 3-0 frente al liverpool doblete de sterling ahora se nos viene el vamos a ver el inter frente al milán o sea el clásico de la madonina de italia vamos a ver que lo ganará empataron amigos 3 a 3 ahí está ahora que tenemos amigos para el siguiente grupo me parece juventus frente a united el manchester y aquí tenemos que ganó juventus 2-0 frente a united con goles de ronaldo y también de rabiot arsenal frente a real madrid simulación rápida también y tenemos ahora sí que empataron dos a dos benzema doblete y también pepe y bovillán para el arsenal vamos a ver ahora que tenemos en la siguiente partido tenemos ya en la segunda fecha amigos inter frente a barcelona así que tenemos aquí en las tablas vamos a ver barcelona via real city también con el milán inter un punto y tenemos en el de juventus con tres junto con el nápoles y el real con uno junto con el arsenal atlético madrid y también el sevilla así que nos veremos amigos ahora sí en la cuarta de final de esta superliga la florentino cap y estamos amigos en la fecha final de esta superliga europea o sea que tenemos aquí atlético de madrid frente al manchester united simulación rápida y al final tenemos que ganó empataron 0 a 0 a ver para comenzar tenemos aquí los goleadores amigos hasta ahora sterling con 12 goles también está griezmann con 10 y brosovic con 9 goles también tenemos a messi con 7 goles y benzema también con 7 algo que tenemos aquí amigos en las tablas hasta ahora a ver veamos el grupo a pasaron city barcelona villarreal y también amigos inter de milán quedaron fuera a chelsea liverpool milán y la roma con apenas tres puntos y que tenemos el grupo vea hasta ahora vamos a ver tenemos a real puntero con casi 30 puntos también está united juventus atlético madrid quedaron fuera nápoles tottenham arsenal y también el sevilla que tenemos en la fecha final real contra amigos el nápoles y al final quedaron tres a favor del real goles de benzema modric y también de marco asensio y así quedaron amigos las eliminatorias ahí está a ver tenemos en corte final al invitado que es el villarreal también tenemos un aire contra inter de milán city frente a juventus y barça frente a atlético madrid en los cuartos comenzamos ahora con el real frente al villarreal simulación rápida y que tenemos aquí compañeros dos a favor de el real madrid ahora tenemos el siguiente partido que es final de contra inter de milán inglaterra contra italia gano 2 a 1 amigos el inter de milán ahora tenemos city frente a juventus tremendo partidazo cuarto de final y al final quedaron 1 a 1 hasta ahora la eliminatoria sigue amigos abierta en esta llave ahora pasemos al barcelona frente a atlético madrid veamos simulación rápida y tenemos amigos que ganó 3 a 2 el barcelona y ahí está ahora pasemos amigos a los partidos de vuelta de la eliminatoria cuarto de final villarreal frente a real madrid por el pase a semifinales 2 a 0 ganó amigos el real madrid ahora pasemos a ver el siguiente partido que va a hacer inter frente a united y al final amigos quedaron 1 a 0 favor de united y me parece que por goles diferencia pasó inter de milán a la siguiente ronda veamos a ver amigos juventus frente a manchester city le ponemos aquí a simulación rápida 2 a 1 favor amigos de juventus y pasó la juve frente al manchester city ahora veamos atlético madrid frente a barcelona a ver ahora sí amigos semifinales los cuatro mejores empataron 1 a 1 y ahora amigos tenemos que en semifinales vamos a ver real madrid contra inter de milán y tenemos juventus frente a barcelona veamos a ver real contra inter por la florentino cap a ver real al final quedó empatar 1 a 1 ya lo pasemos a ver a la juventus frente a barcelona ronaldo contra lionel messi messi y tenemos amigos que 1 a 1 hasta ahora partido de vuelta vamos a ver la eliminatoria de amigos sigue abierta de los dos llaves por el pase a la final inter frente a real madrid por la florentino cap y al final quedaron amigos pasó el real a la final 1 a 0 le ganó inter de milán ahora veamos el barça frente a juventus tendremos final española o no vamos a ver amigos y al final pasó el barcelona que le ganó 3 a 2 a la juventus y tenemos la final soñada real madrid contra barcelona en la superliga europea o también como yo la llamaría la florentino cap así no ahí está vamos a ver así que tenemos que al final quedaron el real contra el barcelona vamos a ver amigos quien ganaría la florentino cap le haremos la simulación así que amigos estamos aquí en la final española real madrid contra barcelona por la florentino cap vamos a ver cómo nos irá amigos el día de hoy le ponemos aquí a simular partido comenzamos vamos a ver quien la gana tenemos a courtois carvajal varán sergio ramos mendy casemiro modric cross benzema asensio y vinicius y tenemos en el barcelona a terstegen des pique lenglet jordi alba sergio busquet de john pedri messi dembele y amigos el gran griezmann vamos a ver hasta ahora amigos seguimos 0 a 0 6 minutos y al parecer casi casi gol de real madrid y ahí está no pasó nada a ver amigos le ponemos ahora si hubo hasta los de repente media hora y de ahí le pondré estimulación rápida si continúan 0 a 0 lateral para el real 20 minutos 20 minutos me parece que ya no vamos a ver ataque a real madrid ahí está una combinación el centro no pasó nada a ver amigos le ponemos ahora si simulación rápida ahí se viene carvajal no pasó nada y nada y nada veamos amigos a ver resultado y al final tenemos que ganó barcelona amigos 1 a 0 en tiempo suplementario con gol de griezmann amigos así que al final lo ganó el barcelona la florentino cap al menos en este modo carrera sería ganador barcelona la superliga europea o también como yo la llamo la florentino cap así que llegamos ahora si amigos a la parte final de este video tu que opinas de esta competición europea esta mal esta bien deja en los comentarios así que ahora si amigos me despido un saludo y hasta la próxima adios chau